Ahora soy yo el que se ha quedado sin internet Bueno, al menos estoy grabando Hey, he vuelto He vuelto He vuelto de los muertos Escúchame, que ahora se me había caído el internet a mí Oh bueno, hoy estamos en un día Bueno, de hecho, técnicamente O sea, yo sigo grabando Pero técnicamente no estoy en directo Y en las noches un arrive Oh, qué guay ¡Para ya! ¡Oye, ya! De verdad, por favor, que me podés ir Eso sigue cierto, escúchame Gente, que conste Por listo, panes Le voy a enseñar cómo poner Que cueste bits O sea, si vais a joderle Le pagáis En cuanto tenga el este Te lo pongo, te lo juro Te enseño a ponerlo ahora en un momento No, por si acaso Miedo que se me pete Ojo No, no se han guardado Bueno, no pasa nada Menos mal que hemos ido viendo guardas Pues la verdad es que sí Hostia, ¿ves? Este tío es el que tendría que haber sido el adulto Espérate ¡Ah! Vale Tengo tu imagen en grande Tengo tu imagen en grande Y tú date brisa que también estás en directo Ya estoy, ya estoy, ya estoy Vale, pues a Eduardo le eliminamos Sí, se llamaba Eduardo Y ahora Ese 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 No, espera, espera, espera Te digo nombres A ver, venga Vamos a buscar nombres con doble sentido Manuel Vale Oh, Jesús Ya está ¿Qué? Jesús 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 Iglesias Ya está No me esto cambie Bueno, vale Te lo compro Te lo compro Ponlo de momento ¿Y por qué no me lo pones para que valga 10 céntimos? O algo así Luego sí Y luego miraré Yo por eso ¿Te acuerdas que te di en la vision? En plan No pongas cosas gratis Que la gente es muy tonta Guardar Vale A ver Ahora que he guardado Ponlo ¿Cómo lo pongo? Vale Te explico Esto es Una Creo que aquí no Una extensión Así que simplemente Te vas a Configuración Y en vez de que Este gratis Pues lo pones Yo que sé Los bits Que te salgan De las narices Vale Hazme caso De gratis A uno Hay un paso Que no mucha gente pasa ¿Eh? Un bit Ala Yo cuento 10 ¿Eh? Ahora sí Ala ya está Ahora cuesta un bit Perfecto Y ahora Cada vez que te Que te lancen un martillazo Al menos podrás decir Bueno mira Al menos cobro Vale Ya debería de empezar Lo siento chicos Por lo del martillazo Pero es que Hoy de verdad No tengo ganas De que Me deis Martillazos ¿Qué? ¿Qué has dicho Eloy? Ah vale No hablas conmigo Estoy pensando ¿Cómo estás diciendo? A la mierda Tengo 5 espectadores Hay 5 personas Viendo como estamos Metiendo en un gulaja Niños Digo ¿Cómo estamos haciendo Cosas? A ver Pero entonces Espérate Hemos Hemos dicho Que estamos haciendo Cosas de soviéticos O cosas de alemanes enfadados Mezcla Bueno Porque O O estamos en la época Donde 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 esa parte Y los alemanes enfadados De repente hicieron Como un pacto extraño Pero no duró Básicamente Ni siquiera un año Escuchame una cosa ¿Por qué O Y no Y? Ah Pues entonces Estamos en esa época No, no O sea ¿Por qué no hacer ambas? Hay que decir Que el mayor Cara de alemán Tiene Sí, eso es verdad Vale Mira Con este hombre Vamos a desactivar El descenso de necesidades Y a tomar por culo ¿El qué? Y ahora Mira El zulo Está igual Es maravilloso No, es más pequeño No, no, no Es bastante más pequeño Hay una cinta de correr Y sí, es verdad Es bastante más pequeño O sea Aquí cabe todo En la pantalla Ahora mismo Me gustan los nombres de escuela Sí Es que Estábamos ¿Están todos? ¿Todos adentro? Sí Vale Ahora Ahora que el tío de arriba Viva Como pueda No, escúchame Le haces el casoplano Al tío de arriba ¡Ay, no! No se puede ¿Qué ha pasado? Tengo una idea Tengo Sí sé cómo se puede ¡Yo sé lo que hacer! ¿Qué? Dios santo Lloras Lloras, lloras, lloras A mí se me acaba de ocurrir una cosa A ver, espera, espera Voy a vender todos los nombres Voy a hacer una casa, ¿vale? Y aquí Esto va a ser como un sótano cuadrado ¿Vale? O sea Vamos a ver Aquí Yo te iba a decir algo más fácil todavía Necesito una escalera, ¿no? Te recuerdo que hay espacio dentro del zulo Pero a la izquierda No, no Tú hazme caso Vamos a hacerlo así Porque así Este puede tener una casa Para que existir Y yo no me tengo que preocupar por él ¿Sabes lo que te digo? Todo es Una investigación alemana Porque te voy a guardar la casa Guardársela El dominio destacado Sí Sí, bueno A ver Dominio 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 Sí Más o menos Sí Se podría decir Sí Vale Ha guardado celular Vale Y ahora buscamos aquí Vale En la biblioteca No ¡Oh! Ya está Ya está Ya está Ya está Que yo tengo susto, ¿eh? Con tu biblioteca Eh Eh Todo, todo, todo Todo Eh Vale Lo más popular Eh Tamaño Para un sim Ah Estos son unidades domésticas Quita, quita Uy Claro, es verdad Es verdad Eh Un truquito, chicos La biblioteca de los sims Tarda en cargar demonios Siempre Eh Vale De la más pequeña Eh Vale Tengo que introducirme Fondo Fondos introducidos Está increíble Magnífico Eh ¿Qué más? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí Vale Vale Me hay que asustar Vale Es que yo ya soy O sea Ya tengo el botón Como Como en salirme rápido ¿Sabes? ¡Ah! Mira La típica casa de abuelo Me sirve Amueblado Abre a esto No puedo funcionar Los de alguna manera Porque estaría bien ¿Sabes? Poder fusionarlos A ver Si yo lo aplico Me funde El El gulag ¿Verdad? Sí Vale Entonces Le van a dar Por culo Menos mal Que he guardado El gulag Pues sí Tápate los ojos Tapa ojos Aunque deberías hacerlo Tú también Que estás en directo Ya 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 lo he hecho Eh Gulag Vale Amueblado Eh Sí, sí, sí Quiero reemplazarlo Vale Pues hago yo la casa Rápido y corriendo Rápido y furioso Literalmente Le voy a poner habitaciones Para que coexista Y ya está No me voy a molestar ¿Qué es esto? Eh Vale, a ver Esto va a ser O puede ser el garaje En verdad Sí Puede ser un garaje Como donde él guardaba cosas ¿Sabes? No, aquí Y ese sitio Ahí es donde guardo el coche Nunca te hemos visto con coche He dicho guardaba Un rollo súper tétrico ¿Sabes? Una puerta normal No he hablado en En presente He hablado en pasado Nadie sospechará nada No Incluso si lo pudiese hacer En plan Que fuese Puerta y escalera ¿Podré? Por poder Poder No Se va la escalera A ver Lo que puedo hacer Es una vez que entran Quitarle Es la puerta O prohibirles el paso Directamente Y Lo reduzco Todo A esto A lo absurdo Vale El sótano está aquí debajo Que no está siendo alterado ¿Verdad? No Vale Mira Habría que meter luz Me acabo de dar Yo lo veo bastante bien En plan Ah mira Hemos puesto una cámara En la zona de interrogatorios Ah Bien Claro Esa es la mejora Que te estaba diciendo Ahora Ahora si piden pruebas de vida Podremos darlos Eh Iluminación Vale a ver Vale Si es que penséis en todos Así se puede chicos Eh Eh Iluminación de techo Ah por cierto La ducha era Todavía más cutre De lo que pensábamos Lo que pasa es que como lo veíamos Uy O sea ¿Te acuerdas que dijiste? Pero no te mueres Que entonces no podrás ver Digo Sobrevivir Es un intento ¿Vale? Claro O sea Si te mueres tú antes Que los Digo Dilo Dilo Termina la frase Está feo Está feo Está feo Este Este hombre va a tener Una vida básica Eh Aquí Si no Claro Ponle Literalmente Algo prefabricado ¿Sabes? Para que sobreviva Ahí tiene su este Bueno el baño Luego se lo ponemos Entonces Eh La habitación Si 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 O sea va a ser Va a ser prefabricado Total Pero ni siquiera Se va a unir ¿Sabes? Va a ser como Va a ser Cubículos Habitables Totalmente dispersos ¿Qué le está pasando A este hombre De mientras? Es que le está Haciendo mucha gracia Pero al mismo tiempo De la gracia Se está muriendo ¿Me está vacilando? No No Ajá Ah mira Va a tener un jardín Con gallinas Que os pare Me parece perfecto Esa es una altapadera ¿No? Que abajo tiene La almacén de huevos Exacto Es donde guarda Los pollitos Bueno vecino A ver Mira yo le explico Eh Tú sabes que tengo ahí Lo de los pollos Sí Porque es gallego Es que es un alemán gallego Vale Vale No hay problema No hay problema con eso Entonces Ah me encanta Entonces 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 A lo mejor es donde tiene el almacén ¿Sabes? Estoy llorando Y un váter Un váter Pero rollo Fuera En plan Este hombre Le van a decir Pero usted no vive un poco De una manera rara En plan A ver Cada uno ¿Por qué nos estamos convirtiendo Todos en gallegos? ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? Ay No puedo El vecino Yo te voy a entrar Como con niños ¿No? La primera vez ¿Qué niños? No sé Eh Yo te digo una cosa Como se está cagando Va a tener que pegarse un ratonín Sí Sí Está Escúchame Se está Se está viendo La serie de De la hora de la siesta ¿Sabes? Y de repente Me cago Corre De sala No Lo que tiene que estar guapo Es Las dos de la mañana Cuando De esto Te estás meando Bueno Voy un momento al baño Oh Dios santo Una sala Dime que hay una sala Con cachimba Es que me encanta Me encanta Porque es que O sea Literalmente Es todo Alejado De todo O sea Y de repente En todo el medio Algo nada sospechoso Es como el sitio Donde nunca miraría La policía ¿Sabes? En una serie policiaca Sí En el edificio Random Que no tiene ningún sentido En mitad de la nada Exacto Es un poco como ¿Quién miraría aquí? Tenemos 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 Estas edificaciones Al lado de un parque Donde han desaparecido Tantos niños Pero es que al lado de esto Hay una casa normal Y corriente Vamos ahí Y hay una librería Oye No se puede quejar Tienes No, no Hay que decir Que En comparación Como Van a estar los niños Vive en una mansión Él va a vivir feliz O sea Va a poder hacer su vida Normal y corriente Y porque no hemos Tu Pónselo Y si le tiro Todo esto A la mierda Mira Escuchame Yo ya Voy a empezar A comer pipas Yo ya Tú ya Existe ¿No? Yo Si me muero Que me muera Y si Es que Es que se me ocurrió Una cosa Tú fuera 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 Es que quiero Solucionar todo Para eliminarlo A ver Tú No te puedo eliminar Muere Es que se me ha ocurrido Algo mejor ¿Sabes? A ver Quizá la cocina Quizá sí que la pueda dejar Pero Y si lo hago Puedo de acampada En plan Como si fuese Una zona de camping ¿Sabes lo que te digo? Escúchame Ahora sí que puedes Hacer lo que dije ¿Te acuerdas Al principio Que dije Tú Y si convertimos La esta En un En un huerto Público Hostia Es verdad Claro Va a ser El huerto Y tal Con el camping Y esa zona Pues claro Es la zona de almacenaje Que solo tiene el control El que vive ahí Claro No, no, no No vive ahí Vive en una casita al lado Vive en una casa al lado Pero le gusta tanto su trabajo Que pasa la gran mayoría del tiempo ahí Vale Ya está Ya lo hemos asumido, ¿no? Sí Sí, sí, sí No, no Pero desde antes ¿Eh? Incluso Aquí Perfecto Literalmente En un puto camping Parabelloso Y el camping Obviamente que de cara A esto Vale Incluso Podríamos ponerlo Por aquí Ahí Hostia Estar durmiendo Al lado de la atrocidad Que estás cometiendo Tiene que ser Pues Tiene que ser exactamente Como suele pasar Básicamente Siempre que pasa algo de esto Y también es verdad No se lo puede pegar más, ¿no? No Vale, ahí Quiero decir Te recuerdo que La gran mayoría De asesinos En serie Literalmente Muchos han vivido Con cadáveres Literalmente Así con peros De chile Claro de tranquileo Aquí no va a haber cadáveres Solamente niños Claro Lo cual evidentemente Mezcla mucho el asunto Lo cual además Los niños somos nosotros Que es cosa más turbia Porque es como que Estamos comentando Eso es lo que te estaba diciendo Al principio Que estamos haciendo Nuestro propio encierro Estamos Oh Del templo Jedi Oh 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 ¿Verdad? No, mierda Es que, ¿sabes la idea que tenía, no? Me la olía Claro, comerá un jardín así Con una pava random Le he dicho, pues Queda bien, en verdad A ver, ¿qué más salas tenemos por aquí? ¿Qué digo yo? ¿Y la escalera no la puedes hacer de malo? Por desgracia, no No La escalera mejor no la tocamos La escalera Literalmente es la más cutre que hemos encontrado Hostia Voy a sustituir este por este Paraíso de los jardineros, ¿no? Y tanto Claro, él está ahí Feliz, con sus cultivos ¿Quién sospecharía de este hombre? ¿Quién? Sería lo típico que cuando se enteren Diría, joder, saludaba todas las mañanas Claro, se llamaba Era súper majo, no sé qué Se llamaba Juan Antonio La verdad es que se me olvidó hasta el nombre Eh, Jesús... Ah, Jesús Iglesias Sí, Jesús Iglesias Es verdad que Eduardo era la anterior Estaba aquí, hacía su vida normal ¿Qué vamos a sospechar? Tenía como un acento extraño a veces A veces hacía unas cosas un poco raras A veces era como alemán A veces era como gallego Nunca lo llegamos a pillar muy bien Y aquí, pues, se ha montado de chill Una zona más tranquilita ¿Sabes? No, pues sí ha salido el de Falz ¿Eh? Sí que ha salido el de Falz El preocupante Parece que sí No ha salido, pero que no sé Cómo ha salido En plan, si ha salido bien o mal ¿El qué? Un juego Hombre, a ver Tiene... Tiene 600 reviews Y bastante... Lama ¿Ah, sí? Sí O sea, bueno, 200 o 600 Y está un poco la gente... Tinteada No sé ni por qué Tampoco Tampoco lo que me interese Luego por la noche miraré Yo es que estuve... Tiempo Mirando a ver cómo salía Porque... Nuevo lanzamiento que hay Nuevo lanzamiento Que está roto Sí, la verdad Es que veo a los niños Súper felices Bajando en plan ¡Uy! ¡Falta uno! ¿Te has escapado tú? Ah, no Ahí está Uy Que quería... Cerrar puerta con llave Se escapará Eso es Todos menos Jesús Solo Jesús podrá entrar en sus vidas Y solo cuando Jesús ¿Eh? ¡Oye! ¡Fuego! ¿Cómo que fuego? ¡Joder! ¡Qué poco ha durado! ¡Jesús! Encima te has escapado tú ¿Qué? ¿Qué me has escapado? ¡Joder! Yo, el mal listo El mal listo Míralo ¡Míralo! ¡Míralo como huye! Oye, pero... ¿Qué se llama los bomberos? Bueno Nada, que arrojón ¡Garra! ¡Garra! Empezamos mal, ¿eh? Eh... ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Tú cómo has salido? El fuego puede... ¡Joder! Literalmente Menos de cinco minutos Y ya está ¿Y los demás? No, esta gente sobrevive No, creo que no puede bajar el fuego A través ¿Y tú? Yo... ¡Tú quedas! ¡Tú quedas! Que yo fui el mal listo A vosotros tiraron chuches Y fuisteis Yo dije Creo que va a salir ¡No! ¡No, lobo! ¡Lobo, no vayas! ¡Tú la tiró para dentro, lobo! ¡Lobo! ¡Me cago en ti! ¿Pero por qué se está acabando el niño? ¿Qué pasa? Porque lo desbloqueaba que... Oye, de verdad ¿Quieres llamar a los bomberos, tío? ¡Hostia! ¡Eres un inecto, eh! ¡Hostia, tío! ¡No, yo! ¡Me estaba montando un camping! Gracias por llamar a los bomberos ¡Están en camino! ¿Dónde? Vale, niños, niños, niños No os preocupéis Niños, todos dentro Bajad, bajad ¡Es más seguro abajo! ¡Es más seguro abajo! ¡Es mucho más seguro abajo! ¡Hacedme caso! ¡Es muchísimo más seguro abajo! ¡Y ahora, José, me cago en tu puta madre! ¡José, entra! ¡Uy, es! ¡José, me dais! ¿Has pensado que a la noche querrán dormir? Sí Eh, sí ¿No irían a la cama? Sí, ¿y las que tienen abajo? Cerrar con llave para sims concretos Vale Cerrar con llave para sims concretos Ahora ya no pueden salir Perfecto Me cago en tu muerto, eh Es que no ha durado ni cinco minutos, eh O sea... No, no Oye, ¿por qué este señor adulto está pensando en un niño? ¿En cuál está pensando en concreto? Con Alejandro ¿Por qué se quiere...? También es quieto que tampoco tiene mucho más gente en la que pensar A ver, no, ya Sería de cojones también que tuviese familia, hijos aquí De repente, ¿sabes? Se ha creado un lore súper denso Tío, tío Que se han tenido que ir a vivir ahí Y... Y... Tengo un parque al lado Bueno A ver ¿Por qué se han alegrado todos? Eh, la librería Ahora, ahora Compra... Compra libros concretos Mil truquitos que puedes enseñar a tu espíritu familiar 50 sombras en mi ventana A ver Vamos a pensar ¿Qué podría ser lo peor para comprar a un niño? A ver 50 sombras en mi ventana Eh... 50 sombras en mi ventana Todavía No está el límite que quiero encontrar Libro de texto universitario Arte dramático Psicología Villanía Lengua y literatura Escúchame Teología y política Historia Historia del arte Física Economía Comunicación Eh... Vale A ver Libros de trabajo ¿Hay de eso? Ah, bueno No vais a hacer deberes, tranquilos Ahora, infante ¿Y eso es de habilidad? ¿De qué son? ¿Eh? ¿Y eso es de habilidad? ¿De qué son? Eh... Actuación Arreglos florales El de actuación El de actuación El de actuación Los de carisma Vale O sea, tú imagínate Es como literalmente Está haciendo que se ha ido Todos los mismos putos libros Haciendo un puto ajedrez social Cocina gourmet Es como que lo único que tienen para sobrevivir en verdad es su captación de conocimiento ¿Te imaginas? Comedia no Casi... No, destreza manual tampoco Que se complique la vida Escritura, sí, esto es importante ¿Fitoterapia? Remedios de hierbas Guitarra Investigación y debate Esa, esa, esa Ahí, 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 ahí Investigación y debate Investigación y debate Es una peligroso Es una peligroso Que se... Que realmente se hagan preguntas sobre el existencialismo y tal Pillería Programación no Repostería Eso está bastante bien Interesante Robótica tampoco Videojuegos tampoco De violín tampoco Que aprendan solos No estamos aquí para satisfacer sus necesidades Oye, pues El licantre porque surgió del frío Madre mía Eh... De romance Doce versiones de Ñiqui Ñiqui Ya está Ay, perfecto El plomo es otra Eh... Así me gusta Eso perfecto para niños de más o menos ocho años Varita Traición descontrolada por el corazón Me encanta Seducción a pie de playa Ese, ese, ese Libros contra... Contra más suenea Que van a leer Porno Mejor Ah, ahí te decía Antología de poemas de una palabra ¿Cómo haces un poema con un...? En fin Desvarío poéticos porcinos Donde acaba el paseo marítimo Impruntum, Impruntum Ese me mola Sonata del sol ¿Qué broma de brujas embrujadas es esta? Sonata del sol Eh... ¿Puede ser un libro de poesía? Sí Hecho por y par... ��